Hola, papá. Cariño. ¿Has descansado? ¿Quieres que le diga algo a tu madre de tu parte? ¿Qué? Dile que le quiero muchísimo. Y que tengo muchas ganas de que esté aquí con nosotros en casa. ¿Cómo vas así, cariño, que tú tienes que estar fuerte? Que eres una mujer muy fuerte. Ya, papá, pero es que a veces que... Que de verdad es que no soy capaz de enfrentarme a según qué cosas. Pues tienes que seguir adelante, mi amor. Ya, papá, pero es que no doy pico en bola, de verdad. Es que todo me está saliendo fatal últimamente. Ya no sé qué hacer. Y lo de mamá es culpa mía. No me digas que no, papá, por favor. Por favor, vamos a dejar eso, ¿eh? Eso ya lo habíamos hablado, cariño. Eso ya está zanjado. Ya, papá, pero es que si yo no me hubiese empeñado en participar en esas jornadas, ahora mamá estaría en casa y nada de esto habría pasado. Todo estaría bien. Escúchame. Que ya está. Algo hecho a pecho. Además, mira. Se me está ocurriendo algo para que te encuentres mejor, ¿eh? Es que... Es que... Gracias.